El Partido Popular Hace como dos semanas hicimos pública una invitación a todos los diputados del Partido Popular para que viniesen a las asambleas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca porque actualmente se está tramitando la iniciativa legislativa popular que promovió la PA como que este diputado, como Antonio Gallego, rechazó esta invitación pues nos hemos visto obligados a venir al Prat para que la plataforma sea la que lo vaya a buscar a él Aquí vive Antonio Gallego, diputado del Partido Popular un partido que todavía no escucha el clamor de la gente del 90% en la calle una persona que todavía continúa obviando las necesidades de las personas que están de procesos de ejecución hipotecaria que le da absolutamente igual que la gente se quede en la calle con una deuda de por vida Yo le pediría a los vecinos de este señor sinvergüenza que se hagan eco del dolor y del daño que están haciendo millones de familias que le pregunten que le pregunten, eh, si él paga su hipoteca con lo que nos está robando y os está robando a vosotros, vecinos Usted debe o demitir o simplemente desaparecer de su sitio porque no da la cara Nosotros hemos venido a visitar porque usted se niega a escuchar a la gente que está sufriendo todo este crimen No nos quemamos aquí sin dejarle bajo o en su buzón las postales que hemos rellenado mano a mano cada compañero ¡A pruebo a la nación! 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 Vale, tenemos permiso para ponerla aquí. Por favor, hasta que aprueben la ILP, por favor, púlmelo ahí. Gracias, si se puede, y podremos. Gracias, si se puede.